Living Lakes 2019, la Conferencia Internacional sobre Lagos y Humedales, llega a principios de mayo a Valencia. Se trata de uno de los encuentros más emblemáticos del sector, donde se analiza el estado de conservación de los humedales del planeta y se proponen medidas para protegerlos. Es un lujo para la ciudad de Valencia tener a todos estos representantes. Queremos implicar al mundo de la empresa, por eso nos parece muy importante el papel de Global Omnium en este congreso y además agradecemos mucho el apoyo y el patrocinio que va a hacer del mismo. Nos parece fundamental empezar a utilizar la herramienta de la huella hídrica por parte de las empresas en la conservación de humedales. Precisamente en eso consiste el compromiso de colaboración alcanzado entre Global Omnium y la Fundación Global Nature. Ambas entidades han sellado este acuerdo a favor de la conservación y protección del medio ambiente. Global Omnium es una empresa valenciana comprometida en su entorno. En la actualidad gestionamos 368 estaciones depuradoras en toda España y el volumen depurado en 2018 ha sido de 281 hectómetro cúbico. Nuestros equipos aunan la responsabilidad y el compromiso con el agua de la albufera. Pretendemos devolver al medio natural el agua que tomamos del Turia o del Júcar en perfecto estado para darle un nuevo uso, incluido el medio ambiental. Un país deficitario hídricamente, sobre todo en la parte mediterránea del país, como es nuestro caso, deficitario en recursos hídricos, con ríos muy deficitarios como el río Júcar o el Turia en cuanto a dotación hídrica y que a la vez estemos tirando millones de metros cúbicos anuales de agua que podría ser perfectamente reutilizada al mar. Esto no tiene ningún sentido y esto es una cosa que el Gobierno Central tiene que resolver inmediatamente a través de una reforma legislativa para que se pueda usar el agua reciclada porque ahora mismo es inviable. Ya han confirmado su presencia a esta Conferencia Internacional sobre Lagos y Humedales representantes de más de 40 países, entre los que se encuentran algunos de los lagos más emblemáticos del mundo. Bajo el lema Un mundo sin humedales es un mundo sin agua, Living Lakes pretende llamar la atención sobre la importancia de estos ecosistemas tan ricos en naturaleza como vitales para la especie humana.